Gobernadora, muchas gracias por acompañarnos a iniciar los trabajos de la reunión regional de Secretarías de Cultura de la Región Centro del País. Desde que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros asumió la gubernatura, pues le ha apostado sobre todo a la cultura. Nos dimos a la tarea de que pues pudiéramos detonar el desarrollo y la paz social y para hacerlo pues se requiere la cultura. Nosotros al igual que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador coincidimos en impulsar una política cultural porque es desde ahí, desde el pueblo donde tenemos que seguirla fortaleciendo, arraigarla y protegiéndola para poder dar un impulso importante al tema cultural. En el primer año la gobernadora aumentó el 14% el presupuesto de cultura y para este año sobre todo ha destinado una bolsa importante a la obra pública. Y poder reactivar la infraestructura cultural existente sin construir elefantes blancos, sin pensar en proyectos faraónicos, sino con las comunidades y de la mano de la tradición y la cultura de cada uno de los pueblos. También se encuentra en marcha el proceso para la consolidación de la Escuela Nacional Textil, la Escuela de Salterios en Guamantla, con extensión en Alza Yanca. A un año de creación la Secretaría de Cultura garantiza el pleno acceso a los derechos culturales de las y los tlaxcaltecas y en este año pues vamos a rehabilitar los espacios. El Teatro Chicoténcal, como todos los museos que tenemos en Tlaxcala serán rehabilitados. Agradecerles desde luego su presencia en Tlaxcala. Hoy queremos hacer una nueva historia en la cultura del Estado. Gracias por todo, gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.